Puedo hacer que dudes de lo que se ha perdido Puedo confesarte y no vale el castigo Soy un rey de caso y es así Cómo se hacen las rosas por aquí Puedo estar más lejos que el más antiguo de este pueblo Puedo vivir los de los males que habéis hecho Que la historia se hacía de mí Que el futuro se hacía de mí Soy el americano y os doy los poderes Para aprender con todo lo que quiero Puedo estar más lejos que el más antiguo de este pueblo Con la extraordinidad en todas mis funciones Voy a desmontar y sin quitar de los patrones Solo es el ángel Uruín Y gracias a vosotros, sigo aquí Vuelve al Rey Ricardo Vuelve al Rey Ricardo Grita la jaudía fuera del palacio Vuelve al Rey Ricardo Vuelve al Rey Ricardo Abajo el Rey Ricardo Vuelve al Rey Ricardo Y antes de maristar, me hagas en un poco de brazo Me dejé un espacio de atardeas y de albinatos Y antes de ser un escenario, no les va a dar otro lejos Trabalé en tu ser, me eres muy dedicado Y eres tú No, no, no